estamos con el señor valentín que valentín que castorena castorena se acaba de hacer una prueba de diabetes y tiene 313 en su máquina bueno ahorita vamos a probar y dentro de 30 minutos vamos a volver a chequear ok son las dos días en que el señor valentín se tomó las píldoras vamos a esperar tantito gracias como diría por ahí exactamente no sale la sangre vamos a chequear que lo que hizo el señor valentín que se volvió a pinchar para checarla cuánto le está dando ahora señor valentín 240 ok a ver me lo pueden mostrar por favor muestrala 239 póngaselo más cerca de su cara exactamente ahora estamos viendo aquí exactamente este lo que es 239 comparado a hace media hora 40 minutos aproximadamente estamos diciendo que bajó 100 un promedio solamente con lo que estábamos viendo con lo que es las píldoras de ganoderma de guía azotí ok esta es una este ahí está bien no ahí está bien excelente pues le agradezco lo que hicimos con usted señor valentín